Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Luego de que Saúl Canelo Álvarez le mandara un fuerte mensaje a Yermer Charlo el día de su cumpleaños, el mexicano volvió a asombrar a todos sus fanáticos en sus entrenamientos, ya que subió un video en redes sociales donde presume su brutal fuerza y con la que promete acabar con el también indiscutido de las 154 libras. Varios expertos están convencidos en que el Canelo Álvarez buscará noquear a Yermer Charlo durante su combate, ya que al demostrar que se está enfocando también en los golpes de poder, es inevitable no pensar que usará toda su brutal fuerza para demoler al estadounidense. No obstante, en la otra esquina, el entrenador Derrick James apostará más por la velocidad de su pupilo, pues luego de lo que hizo Dimitri Vivol con el mexicano, todos creen que encontraron la clave para vencerlo. Puede que este combate entre ambos peleadores marque una nueva era para el Canelo, ya que a través de su video se muestra bastante molesto y con ganas de demostrar que sigue siendo el mejor. Pues sabe que se le ha criticado demasiado y que no ha podido brillar como esperaba en sus últimas peleas, a pesar de haberse llevado la victoria. Canelo Álvarez necesitará comprometerse al 100% para poder vencer a Yermer Charlo, a pesar de que el Canelo Álvarez demuestre en decenas de videos sus entrenamientos, de nada servirá si no está completamente comprometido al 100% en su preparación. Para su pelea con Yermer Charlo, el campeón absoluto de las 168 libras tendrá que olvidarse del golf, para meterse día y noche en el gimnasio y así llegar en perfecta forma al T-Mobile Arena de Las Vegas Nevada, el próximo 30 de septiembre. Dependerá mucho de su desempeño con Charlo para ver si su carrera aún da para enfrentar a David Benavides, ya que si este no logra salir con la mano en alto o se funde en los últimos asaltos, es evidente que evadirá a toda costa el México americano, pues sabe que podría acabar con su carrera si llega a medirse con él. ¡Gracias!